Entre otras cosas, me acaban de pasar el dato, Javián. ¿Cómo puede ser que los hinchas de Boca no vinieron? Los que no vinieron son los de River. Los que no vinieron son los hinchas de Los Dragones. A ver los hinchas de River. A ver los hinchas de River. La vamos a cantar. O los hinchas de River nada más. Hasta que un día. Con el perro, con el espado, tirado en el suelo, mientras un perro, sanoso de la mía, un borracho zafado, te recogía. En el suelo, en el suelo, y el borracho se miraba. Con el borracho se miraba en el suelo de la mía. Bacaleta, guancho, guaneta, bacaleta, guancho, guaneta, bacaleta. ¡Hasta ahí, hasta ahí! ¡Hasta ahí! ¡Hasta ahí! ¿Sabés lo que pasa? ¿Sabés lo que pasa, chacho? Es verdad. Cantaron los hinchas de River, ¿no? Son los de boca, te lo dije. Todos los cumbian veros, todos los cumbian veros, con la palma, la palma, la palma, la palma de arriba. ¡Eso es! ¡Eso es! Solamente van a cantar los hinchas de River, hasta que un día... ¡Despano, detenido, darle, integrado, tirado en el suelo! ¡Mientras un perro está el luso, te da bien un firemón, un borracho tarpado! ¡Despano que lo来ran del suelo, del suelo! ¡Dodo, todo, todo! ¡Y el borracho estabañando, pero las cumbian veros, siguen a ninguna! Chocoleta, 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 Chocoleta